¡Voyan gente! ¡Voyan! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Por qué? ¿Por qué son negros? ¿De dónde vas? ¿No sabes correr? ¿Cómo dicen aquí? ¡Ole! ¡Córes atrás de mí! ¡Son locos de verdad! ¿Por qué hablamos sin la lengua? Se llevan arrestados a unas personas aquí porque hablan francés, porque no estaban haciendo nada, nada más. Estaban platicando, sentados, comiendo, llegan y todos los oficiales porque no son de aquí, nada más. Esto muestra que no aceptan el turismo, gente de otros países que vienen. La verdad que está muy mal, ¿eh? Este incidente está muy, muy mal. Por nada, por nada. ¿Y no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Yo soy francés, yo soy extranjero como ellos. ¿Por qué soy blanco? ¿Por qué soy blanco? Ahí hablo también. Ya, póntemelo. Ahorita que quieres ponérmelo. Póntemelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está doliendo, le dije oficial. O sea, le respeto, pero me está doliendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Me está doliendo, no sé por qué. No, no sé por qué. Me echó un dedo. ¿Cuánto? 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 ¿Estábamos comiendo? Ellos son franceses. Estaban comiendo. Yo estaba con ellos. Señora, tengo su testimonio. ¿No está haciendo nada? Absolutamente nada. Absolutamente nada, amigo. Palabras racistas. Ya sabes, señor. Yo le pregunto por qué. Todo está grabado. Todo va al Facebook, amigo. No abuso por nada. Nomás estaban comiendo y llegaron los levantaron. De verdad. Yo estaba con ellos platicando. Yo estaba parado. No, no tiene nada que ver. Dije que eran gente rara. Dije que eran gente rara. Y aunque estuvieran ellos con algo, no tendrían por qué ser violentos. No, no, no. No, no, no. No está mal. Y nos quejan.